Los trabajadores de la Asociación de Combatientes de la Revolución en la provincia vileña analizaron con una mirada crítica el accionar de cada delegación de base. Uno de los tópicos importantes en el encuentro fue el trabajo patriótico, con el objetivo de propiciar el interés de las nuevas generaciones, el vínculo escuela-familia-comunidad por la historia patria desde una óptica diferente. También se debatió las necesidades programadas, pues a un total de 205 se cumplieron 58 para un 25%. Entre las deficiencias existentes se encuentran los subsidios de acciones constructivas, atención a los combatientes internacionalistas y la legalización de viviendas y tierras. La cita resultó propicia para reconocer a cuatro trabajadores que por más de 15 años han mantenido una conducta intachable, así como se estimuló a la compañera Arelis Quesada, cuadro en el sector, quien cumplirá otras funciones a nivel nacional por su meritoria labor. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.